Buenos días mundo, hoy vamos a hacer un pequeño vídeo cortito, aquí con mis perros, hay un día extraordinario aquí en Tenerife Sur, y por aquí por donde lo llevo yo, la montaña, sin que yo mirar, uno está allí que casi ni se ve, a ver, ahí está, el Luffy, ese no sé quién es, ese que está por ahí chillando, pero entre ellos se comunican, mira ahí es que volcán, esa es la isla de la Gomera, la que vemos ahí, y allí detrás del volcán está la isla del hierro, la palma está detrás de esa casa por allí, la isla bonita, hey, Luna, vamos, ven, hay una perra ahí, mira, esa que viene por ahí, es una chihuahua, tiene 7 años, ya va el otro el curioso a ver qué está haciendo, los dos, esta domina al grande, porque tiene un carácter muy fuerte, chihuahua, venga, deja eso, mírame aquí, mira aquí, mira qué bonita es, es como de color ceniza, y este es como un tigre, parece, así que los voy a llevar hasta allá al fondo, y voy a grabarlo, para que vean qué sitio más bonito este, todo es chanderife sur, la rona, así que si tienen perro, sáquenlo, si pueden sacarlo por el campo, mucho mejor, vamos, 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 Luna, ven, ven, pequeñita, vengamos, qué bonito es Tenerife, bueno, todas las islas, pero claro, en Tenerife sur, no hay muchos árboles, que digamos, ya siguen las casas, pero, porque ha llovido hace poco, lo veo un poquito, y aquí nada más que llueve, mira la vegetación, son todos, chumberas, este, no me acuerdo cómo se llama, y nada más, estamos aquí en la rona, mira qué casa más bonita esa, color azul típico de aquí, el té está por ahí arriba, niños, vamos, venga, tú, tira para adelante, vamos, venga, no por ahí no, para allá, pues eso, si tiene perro, sácalo al campo, si puede, porque a ellos lo que les gusta, es como nosotros, estar libre, sin correo, y mirando para el suelo, porque aquí hay unos baches, ellos lo que quieren, es estar libre, y así ellos, se hacen fuerte, y, le gusta, aparte que hay que, un poquito cansarlo, porque si no en la casa, se puede engordar, libre están, ¿verdad? Este, ya lo he dicho ya, en otro vídeo que tengo en mi canal, este lo sacamos de una perrera, ya se venga a la tira, fue un perro que abandonaron, amarrado, a una carretera, y nosotros, lo sacábamos por la mañana, para que viera una vuelta, como estoy haciendo ahora, y ya, tú sabes, te coge el corazón, y ya está, oye, tú, si viene alguien, ella te va, a llamar rápidamente, no hay mejor alarma, que una chihuahua, la chihuahua, tiene un oído, súper sensible, si viene alguien, a 500 metros, ella, nos va a avisar, nos va a decir, va a empezar a chillar, es increíble, venga, tira para adelante, anda, esta, esta, tengo que aumentar la cámara, porque no se ve, vamos, tiene 7 años, está conmigo desde que nació, bueno, tenía 5 días, cuando la traje a mi casa, es una hembra, o sea que es dominanta, este es un macho, está castrado, y ella domina al macho, allí viene alguien, que estoy viendo desde lejos, vea como mi, mi chihuahua empezará, a, a ladrar, nada más que, nada más que él sepa, que viene, voy a aquella lona, que está allí, a loma, para que vean, porque allí se ve, la zona turística, los cristianos, eso es chayofa, que vemos ahí, esto es la camilla, el teddy está por allá arriba, vamos a ir grabando, un caminito, esto va hasta el mar, el caminito es muy grande, va por una, venga, ven, vamos, sigue para la entenda, no hace nada, este es un bobito, este es un bobito, la otra, la otra es la que, tranquila, lo ves, la otra, la otra es la que, la que forma, la dominanta, vamos, venía alguien, ya está ahí, chillando, vamos, vamos, venga, tira, sigue, 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 no hace nada, señora, no, que no, este es un bobito, y la, y la otra es una chihuahua, que nada más que hace ladrar, pero esto no hace nada, si no, ya lo tendría atado, venga, tira, ya verás, lo ves, es así, es así, es así, bueno, como estaba diciendo, también hay gente, que viene a andar, y muchos le temen a los perros, claro, si tu perro es agresivo, es que tú, si tu perro es agresivo, es que tú no haces lo de ver bien, al perro hay que educarlo, que cuando vea gente, que pase de la gente, no vaya a tirarse, y si lo llevas con una correa, si tú tiras, de la correa, le estás diciendo al perro, que hay un peligro, que ese es un peligro para ti, y entonces, si lo deja libre, va de maravilla, se acostumbra, queríamos llegar aquí, para que vieran, por aquí se puede seguir, más, 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 está el mar, que está allí, y ahí está la autopista, y abajo, mira, la autopista ahí, voy a acercarme más, yo acabo de salir del gimnasio ahora, hace un ratillo, es la autopista, del sur, hacia los cristianos, ¿qué es eso? ahí están los cristianos, en la zona turística, vemos el barco allí, mira, bueno, uno de los barcos, ve ahí, ese es un barco, va, a la isla de la Gomera, que es aquella, que está allí, esa es la isla de la Gomera, 45 kilómetros ahí, como ven, Tenerife Sur, no tiene, no tiene vegetación, porque aquí no llueve, prácticamente nunca, ¿cómo va mis niños? Vamos a meterlo por las piedras, aquí, bueno, a nosotros nos gusta grabar, también, el campo, por donde vamos, me gusta grabar menos, donde hay mucha gente, y vamos a subir a esa loma, que está allí, vamos, venga, tira para adelante, tira, aquí si tengo que mirar la cámara, para abajo, porque se puede romper, un tobillo, si no vas mirando, aquí está, son caminos de cabra, pero nosotros nos metemos, mira, estos son los higos picos, de aquí, esto se come, sí, sí, si algún día, está muerto de hambre, en el campo, y ve esto, esto te va a salvar la vida, de sed, y de hambre, se come, totalmente comestible, eso, pues están los cactus, como vemos, el pedazo de cactus, ven, por aquí, ven, vamos, vamos arriba, vamos, ya está arriba, y aquí terminamos la grabación, muy bien, son felices aquí, como yo, bueno, hasta aquí hemos llegado, porque aquí hay un terremium grande, y aquí nos vamos a sentar un poquito, aquí está, ¿dónde va? que ahí te puede caer, hasta aquí, qué preciosidad de isla, es espectacular, todas las islas, mira que vista, ahí tenemos la isla de la Gomera, esa, qué bonita es, espectáculo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, aquí nos sentamos un poquito con ellos, hey, ¿dónde va? muchacho, muchacho, es una palabra cariñosa, que dice alguien, caral ya, muchacho, muchacho, ¿dónde va? mira que guapa, mira que guapa es, lunita, a la regaña esa, oye, este es como una cabra, este se va, entre aquí, chicos, hey, está ahí abajo, vamos a dejarlo, pues nada, esta es la imagen, Tenerife Sur, qué bonito, suscríbase a mi canal, viaja con Juanito, que tengo vídeos muy buenos, además es gratis, solo tiene que darle, me suscribo, y voy a dar algún vídeo mío, muchas gracias, eso me hace crecer, para yo seguir grabando, para todos ustedes, y que vean cosas nuevas, muchas gracias, por seguir mi vídeo,